Youtuberos, por correo electrónico me han enviado un contrato PDF y lo he firmado en el ordenador sin necesidad de haberlo imprimido y este contrato que está en el escritorio tengo que pasarlo a WhatsApp y es muy fácil de hacer. Vamos a la página WhatsApp web que aparece de esta forma con un código QR. En nuestro teléfono móvil abramos nuestro WhatsApp, pulsamos sobre los tres puntitos, damos un clic sobre WhatsApp web y presionamos sobre cerrar todas las sesiones, hacemos clic sobre cerrar sesión y enfocamos la cámara del móvil sobre el código QR, aparece esta ventana y retiramos el teléfono y ya tenemos WhatsApp en nuestro ordenador, pulsamos sobre el contacto a quien le vamos a enviar el contrato PDF, damos un clic sobre el contrato PDF y lo arrastramos al contacto, damos un clic a enviar y ahora su contacto ya puede recibir y abrir el contrato PDF que usted le ha enviado por WhatsApp. Así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal Youtube te avisará si hemos subido otro vídeo, pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo limpiar tu teléfono móvil con Super Speed Cleaner Bot y este link para aprender cómo identificar el nombre de la música que estamos escuchando con Shazam y este link para aprender cómo medir el ruido ambiente con sonómetros a un meter y este link para aprender cómo hacer tus miniaturas para los vídeos que subes a Youtube.